En Coahuila podemos tener lo mejor. Seguridad, calidad de vida y también los mejores programas sociales. Que por cierto son un derecho constitucional y nadie se los puede quitar a nuestra gente. Como alcalde y secretario, impulsé los mejores programas. Y como gobernador, voy a reforzar y expandir los apoyos estatales y federales para las familias que más los necesiten. Porque sumando esfuerzos, podemos tener lo mejor. Aquí el cambio es para adelante, porque para atrás ni para agarrar el vuelo. Gracias.